Yo creo que nosotros somos la inversa, nuestro tenis masculino es el que tiene problemas en estos momentos y el tenis femenino está bien desarrollado en el sentido que atrás de Verónica Cepede está Montserrada González y hay otras chicas juveniles, infantos juveniles que están haciendo bien las cosas de manera, en forma, diríamos, profesional para ir mejorando, cosa que no ocurre en varones, en varones no tenemos una figura que se dedique al 100% al tenis.